No siento un gran dolor en mi corazón No, no, que en mi pecho se entierran cicatrices Y triste escribo esta canción No siento un gran dolor en mi corazón No, no, que en mi pecho se entierran cicatrices Y triste escribo esta canción Cicatrices que de mi alma siempre salieron Ya mi corazón, todas las viejas ya le mintieron Mejor me quedo callado, ya como el viento También estoy vivo, ¿crees que yo no siento? Solo me quedo callado y como siempre lo oculto y miento No vale la pena ya demostrar mis sentimientos El amor mejor lo vivo en pensamientos Porque en la actualidad nomás vivimos sufrimientos Me quedo callado y mejor me voy para el olvido Ya para las relaciones no miento, ya no doy ningún suspiro Solo me quedaré porque con amor no le hallo ningún sentido Cicatrices en mi pecho negro como el de un vampiro Y el tiempo ha pasado Y a pesar de todo Cicatrices han dejado Y sé que es mejor No recordarlo Y estar solo Donde quedo todo lo que te demostraba Las veces que de mi parte todo yo te lo entregaba Solo por una egoísta que me traicionaba Solo jugaba con mis sentimientos Mientras con otros se acostaba Por eso de odios están llenos mis pensamientos y rencores Que no se acaban Tantos malos recuerdos que por tu culpa cada instante se me graban Todos me lo decían por mi ceguera no escuchaba Me daba cuenta que lo que decían era verdad Pero por tonto no quise aceptar la mera realidad Lealtad siempre la tuve de mi parte Pero no valoraste y lo mejor ya fue alejarte Siento que el corazón en dos pedazos se me parte Heridas se sanan pero cicatrices me hacen ya odiarte No puedo creer como llegué a amarte No le deseo el mal a nadie pero en mi vida no vuelvas a acercarte Pero el tiempo ha pasado Y a pesar de todo cicatrices han dejado Y sé que es mejor no recordarlo Y estar solo Cicatrices en mi vida tú has dejado No entiendo como fue que me ha pasado Estoy muy mal sin ti Hoy sufro aquí Cicatrices que me matan Que ni con alcohol se curan Yo no sé que te falleo Tal vez el amor se fue No lo sé Lo que sé es que estoy muy confundido No me explicas No me dices No sé cuál fue el motivo A veces me pongo a pensar Siempre pienso lo peor Solo pienso muchas cosas que me dañan el corazón Perdón pero creo que estoy mejor sin tu amor Porque neta te marchaste y me siento ya mejor Y el tiempo ha pasado Y a pesar de todo cicatrices han dejado Y sé que es mejor no recordarlo Y estar solo Y estar solo Y es el de mí Y el de Erwin Núñez Leyenda Pulto Es el Carlos M.L Y es el Carlos M.L Y es el Carlos M.L